Luzes de bohemia en la ciudad Ecos de una fer sentimental Vienen y van Vienen y van Días de banal felicidad Noches de tristeza sin final Es lo que hay Vienen y van Es lo que hay Vienen y van Y sé que nunca faltará una explicación Y sé que siendo perro viejo soy mejor Sombras en la vida de un actor Apostando siempre al perdedor Es lo que hay Vienen y van Vienen y van Y sé que nunca faltará una explicación Y sé que siendo perro viejo soy mejor Luzes de bohemia en la ciudad Luzes de bohemia en la ciudad Luzes de bohemia en la ciudad Ll Physico sin final Luzes de bohemia en la ciudad Luzes de bohemia en la ciudad Sky AMOR Tomas Luzes de bohemia en la ciudad Vienen y van Luzes de British Palpendaga y Gracias.